En principio tenemos para decir de Freire que fue uno de los pedagogos más importantes del siglo XX, de los pedagogos latinoamericanos más importantes del siglo XX. Freire trasciende las fronteras latinoamericanas, es un pedagogo reconocido mundialmente. Sus ideas influenciaron e influencian procesos democráticos y revolucionarios de América Latina desde los años 60 en adelante hasta hoy en día. En Freire hay una búsqueda de una pedagogía que contribuya a la construcción de una sociedad más justa. Parece que algo de la justicia, de la construcción de una sociedad más justa, parece que también es algo que podríamos pensarlo como un analizador, quizás sí a diferencia de las corrientes europeas o norteamericanas, sí podría ser un analizador que es característico de las preocupaciones de las pedagogías latinoamericanas. Exactamente porque vivimos en contextos mucho más desiguales que los contextos europeos y mucho más injustos. Entonces ahí hay algo de la preocupación por la justicia, por la generación de una sociedad más justa, más democrática, de mayor acceso al conocimiento, a saberes socialmente válidos, que parece que podría ser un analizador de una pedagogía progresista latinoamericana. Cuando Freire dice una sociedad más justa, está pensando una sociedad más igualitaria, una sociedad más democrática, está preocupado por la inclusión. Y entiende, a Freire lo conocemos más que nada por su método alfabetizador, ¿verdad? Entiende que la lectura y la escritura son dos componentes necesarios para la participación en la vida ciudadana. Si está preocupado por la lectura y la escritura es porque está preocupado por la inclusión de los sujetos en la vida ciudadana. La educación para Freire sin duda es política, no es neutral una pedagogía alternativa. No puede ser neutral, no puede desentenderse de lo que está generando, no puede desentenderse de las relaciones que pasan entre los sujetos entre sí, entre los niños entre sí. No puede desentenderse del tipo de relación entre el maestro y el alumno. Parecería que no puede desentenderse de todo esto. La educación tiene una forma política para Freire. No solo es política, sino que tiene una forma política. Y está al servicio de transformar la realidad. Dice, los seres humanos leemos la realidad desde que nacemos. Y esto significa que empezamos a construir representaciones de los hechos, de los acontecimientos. Y esas representaciones no solo indican cómo interpretamos el mundo, sino que inciden fuertemente en cómo vamos a actuar sobre él. Si leemos la realidad desde que nacemos, ¿para qué necesitamos la escuela? Porque dijimos que Freire dice que necesitamos la escuela para leer la realidad. Pero en realidad, leemos la realidad desde que nacemos. Entonces, ¿para qué la necesitamos? Lo que dice Freire es que esa lectura de la realidad es una lectura ingenua. Que la educación necesita convertir esa lectura de la realidad en una lectura crítica crítica de la realidad. Y pavada si es un analizador de las pedagogías alternativas del siglo XXI. La educación necesita salirle al cruce. Necesita construir una mirada sobre la realidad que le salga el cruce al cruce a la realidad. No que se acomode a la realidad. Dice Freire, distingue Freire entre la adaptación a la realidad y la intervención sobre la realidad. Entonces, exactamente para eso está la escuela. No para que los sujetos aprendan a adaptarse a la realidad, sino para que aprendan a leer la realidad críticamente e intervenir en la realidad. La educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello. Porque los seres humanos somos proyecto y al mismo tiempo podemos tener proyectos para el mundo. La educación tiene sentido porque las mujeres y los hombres aprendieron a que se hacen y se rehacen aprendiendo. Porque pudieron asumirse como seres capaces de saber. De saber qué saben y de saber qué no saben. La educación tiene sentido porque, para ser, las mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los hombres simplemente fueran, no habría por qué hablar de educación. Hermosa frase. Bellísima. La educación tiene sentido porque estamos siendo. Porque somos sujetos de la historia, pero porque producimos la historia también. Porque construimos, somos sujetos de la historia, que construimos un presente y que proyectamos un futuro. Porque estamos siendo. Y en este sentido, si estamos siendo, es estar siendo, no es un estamos siendo del yo. Si no, si no, estamos siendo del nosotros. Entonces la educación necesita construirse como un diálogo.